Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Fuertes pérdidas económicas registran productores de estados del centro y norte del país por la extorsión y cobro de piso que realizan integrantes de grupos del crimen organizado, reconoció en Morelia el líder nacional de la CNC, Gerardo Sánchez García. En varios estados, en el norte de la república, en el centro, en varias partes, en donde sabemos que tienen una mayor presencia el crimen organizado, si lo es Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Tamagot. Sin mencionar municipios, reconoció que las zonas conflictuadas de Michoacán son las que más registran este problema. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Integrantes de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, AC FUSIDIM, entregaron al Congreso de Michoacán la iniciativa para crear la Secretaría de Justicia que fusione a la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que estamos tratando es de articular la política criminal, ¿no? Bajo un solo mando, impidiendo que nos tramos de control, o sea, así todo se ubico, ¿no? Con diferentes instancias y que eso nos permita que la política criminal, por tiempo, permita que vayamos bajando la impunidad. El principal problema de que no se dé sentencia a un delito es que no hay denuncias a causa de un 99% de impunidad. Las denuncias que se reciben, solo el 1% recibe sentencia condenatoria. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Con reducción de personal y reestructuración de diversas direcciones, finalizará el año la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. En rueda de prensa Jesús Sierra Arias indicó que estas medidas forman parte del plan de austeridad que se aplica en la actual administración estatal para reducir gastos. Se nos ha solicitado, disminuyamos el tamaño de las estructuras gubernamentales y, bueno, en principio, esta reestructuración que ha sido ya aprobada por la Comisión de Gasto y Financiamiento del Gobierno del Estado, pues implicará una disminución del número de direcciones, del número de subsecretarías, del número de jefaturas de departamento. Sierra Arias dijo que se disminuirá un 10% la plantilla de personal de confianza, lo que representa un ahorro económico de 10 millones de pesos mensuales. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con la finalidad de ayudar a la población en situación vulnerable, la Coordinadora de Atención Ciudadana, en conjunto con la Secretaría de Política Social, el Sistema DIF Estatal y la Dirección de Protección Civil, entregaron más de 2.000 cobijas a habitantes de diversos municipios michoacanos. Recibieron cobijas para enfrentar esta temporada invernal habitantes de los municipios de Numarán, Zitácuaro, Morelia, Paracho, Queréndaro, Marabatío, Sinapecuaro, Sinsunzan, así como Zeta Purepecha y la zona lacustre de Pátzcuaro. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. En menos de 15 horas fueron ejecutadas cinco personas en Morelia, Michoacán. El primer caso se registró a las 11.30 horas del lunes sobre la carretera que conduce a la comunidad de Chiquimitío, donde fue localizado el cadáver de un hombre de 57 años de edad, que en vida respondió al nombre de Jacobo Hernández, con domicilio en la calle de José Rosario Bravo, de la colonia Volcanes, en Morelia. El segundo caso se suscitó minutos antes de las 21 horas, cuando un mecánico fue asesinado por dos sujetos que lo esperaban en esquina, formada por las calles Dr. José Pilar Ruiz y Vicente Medina, de la colonia Felicitas del Río. José Manuel Trujillo, de 43 años de edad, con domicilio en la misma colonia, recibió por lo menos seis impactos de bala calibre 9 milímetros. El tercer y último caso de este lunes sangriento en Morelia se registró a las 23.30 horas, cuando tres integrantes de una familia fueron acribillados a balazos cuando atendían una taquería en el fraccionamiento Villas del Pedregal. Los hechos se registraron sobre la avenida Cantera, cuando dos sujetos a bordo de un vehículo zuru color blanco con placas del Distrito Federal, llegaron a la taquería y sin mediar palabra, accionaron en varias ocasiones sus armas cortas contra los integrantes de la familia para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, invitó a los morelianos a aprovechar los beneficios de la campaña Ponte a mano con tu predial, que permite que todos los contribuyentes morosos actualicen sus pagos y con ello se puedan beneficiar con los descuentos de pronto pago que iniciarán el 2 de enero del próximo año. El ayuntamiento ofrecerá descuentos directos en el pago del predial del 10 por ciento a quienes acudan a cumplir con su obligación durante el mes de enero y el 5 por ciento en febrero. De ahí que el gobierno municipal exhorta a los deudores a que acudan a las oficinas de la tesorería municipal ubicadas en las colonias manantiales del 18 al 24 de diciembre para que se pongan al corriente. Con información de redacción, informa Cuasar TV. En el 2014, el gobierno del estado lanzará la ruta de la tortuga marina, un nuevo producto turístico que promocionará las riquezas, atractivos y servicios que ofrece la costa michoacana, informa el secretario de turismo del estado, Roberto Monroy García. Tras diversos encuentros con voluntarios de campamentos tortugueros en los municipios de Aquila y Coahuayana, el funcionario comentó que son estrategias de promoción para el próximo año. Esto será adicional a lo que ya se trabaja esta temporada de invierno, de diciembre a marzo, que se centra en la mariposa monarca y la tortuga marina. La campaña de invierno en cuestión abarca principalmente colocación de vallas y parabuses, así como inserciones en medios de comunicación impresos y digitales en Michoacán y estados circunvencinos donde se ubican los principales puntos de afluencia de turistas hacia la entidad, Guanajuato, Jalisco, Distrito Federal, Querétaro, Estado de México. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Durante el 2013, la caravana de promoción turística de Michoacán llegó a las 15 ciudades mexicanas que generan el mayor número de visitantes que recibe la entidad, informó el Secretario Estatal de Turismo, Roberto Monroy García. Destacó que la caravana es una actividad promocional itinerante que se realiza tres días y dos noches en espacios públicos de gran afluencia en esta ciudad de sedes. En cada evento participan 25 expositores michoacanos, entre artesanos y productores, con piezas para la exhibición y venta, además de hoteleros y restauranteros, quienes acercan al público la información sobre los atractivos y servicios que ofrece Michoacán. El objetivo es que los asistentes encuentren en Michoacán una atractiva opción de viaje, para la cual también se incluye una muestra fotográfica, un programa artístico-cultural, muestras gastronómicas y artesanales alusivas a las siete regiones turísticas de Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.